y poca gente también en Santa Laura para acompañar a los rojos frente a Iquique volvía Don Nelson a la cancha de Santa Laura, ahí está, el mítico entrenador y enfrentando a uno de sus hijos predilectos, Coto Sierra no ha perdido Don Nelson desde que asumió es el primer triunfo de hecho es el primer triunfo pero los partidos en realidad eran tres empates te invito desde que tomó Iquique Don Nelson a Costa y atención porque a los 10 del primer tiempo vamos a observar esto Martín Gómez ponía el 1 a 0 tras gran jugada de Boris Bielos Bielos para Iquique alcanza grandes rendimientos mira por favor acá en esta jugada donde está el definidor y donde está la marca mira, están protegiendo el arco, hay dos protegiendo el arco más el arquero, tres un poco parecido a lo que ocurrió con el gol de Flores en Colo Colo Aura basta que uno se despegue y la lea bien, mano acá sí, la mano me parece clarísima en el centro de la arena de propio Bielos y aparece con golpe de cabeza para anotar Milovan Mirosevic pero la pelota después lo diría el árbitro, tocaba en Boris Bielos y es considerado autogol en el ingreso allí para mí honestamente siguiendo la tesis Sergio Livingston es gol de Mirosevic sí, porque el defensa está tratando Chandiano nos dice que podría haber ido para afuera para mí era gol para mí era gol para mí era gol del milo para mí era gol del milo para mí está bien el autogol y aquí está el 2 a 1 el gol de Jorge Ampuero nos sale bien el portero Rodrigo Naranjo y la Unión se ponía 2 a 1 arriba pero tiene muchas dificultades en ofensiva hasta hace un tiempo nada más el ataque de Unión era Jaime, Canales y Rubio la opción de Villalobos es la opción B en un gran gol que ponía el empate a 2 Fernando claro, minuto 13 del segundo tiempo ahí está el gol de Villalobos para terminar la idea y hoy la Unión y Sierra está obligado a jugar con chicos que tienen gran proyección muchas condiciones pero que todavía no pueden darle las respuestas necesarias ahí podría explicarse en algo la campaña de Unión ahí está el 4, el 3 a 2 también Villalobos gran figura qué jugador Villalobos llegó su gol 200 en el profesionalismo y también acá mira la fragilidad con la cual van a marcar ahí la arena es que claro todavía tiene mucho que aprender pero va muy tibio, muy tímido a un delantero que es ambicioso que no duda en meterse al área y este pase es muy bueno extraordinario de Villalobos para Masolati jugado muy bien y pique estos últimos partidos y merecía esta victoria la necesitaba don Nelson que festeja con su banca con sus asistentes entre ellos Fernando Esteño y Nelson Tapia y Nelson Tapia hombres importantes en la historia del fútbol chileno y después del gol de Masolati otra vez Villalobos la gran figura del partido mira cuántos contra cuántos Gómez el toque para Jonathan Rebolledo y es el 5 a 2 cuando el partido ya terminaba golea Iquique a la Unión Española que ahora queda entiendo fuera de la liguilla momentáneamente Unión Española sí quedaría con 19 a 3 de cerrar o de poder abrochar algo y Iquique Iquique está lejos está con 13 puntos ha tenido una una gran campaña a pesar de la levantada de don Nelson de don Nelson y